Teatro, conectémonos aún más con el arte y la cultura, aprovechemos el tiempo para nutrir la creatividad, lograr introspección, autodefinición y con ello, nuevas formas de sensibilidad, empatía y resistencia. 90.5 FM, Antena1.com Cultura ADN, por Antena1. Cultura ADN, por Antena1. Cultura ADN, por Antena1. Cultura ADN, por Antena1. Cultura ADN, por Antena1.com 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 Ahora sí, Ivo. Vamos. Ahora sí. Ahora sí, bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto verles, un gusto escucharles, aunque sea de esta manera que así nos toquen pandemia, pero bueno, ahí estamos de una manera o de otra. Ivonne, me parece importante ampliar detalles, hacer eco acerca de esta película documental que se llama Galápagos, Paraíso en Pérdida. Me gustaría que nos comentes, porque sabemos que se estrenó en cines la semana pasada acá en Cuenca, Ecuador, y me gustaría que nos comentes la película, ¿hace cuánto salió a nivel país, está ya circulando en los cines? Y también que nos cuentes esencialmente de qué va. Bueno, te comento, nosotros estrenamos en la isla Santa Cruz, donde fue grabada la mayoría de la película, el 12 de febrero. En Santa Cruz no se estrenó en cine, porque en Galápagos no tienen cine. Luego estuvimos en San Cristóbal el 18 de febrero también, con apoyo de la Casa de la Cultura y las alcaldías de las provincias. Y el día 18 de febrero también hicimos un evento de preestreno en Cuenca, que era para invitados especiales, para la prensa, para personas relacionadas al cine y a la parte ambiental. Entonces, vamos a estar el estreno nacional, que va a ser en Multicines, el 26 de febrero. Perfecto, ahora sí nos queda claro el panorama. El 26, entonces, oficialmente ya dispuesta al público esta película, que quiero que nos cuentes, ¿de qué se trata? ¿Por qué y para qué se hizo? Bueno, este documental, Galápagos, Paraíso en Pérdida, fue realizado y producido por Gustavo Llanes, y el codirector fue Pocho Álvarez. Entonces, fue realizada en el 2016, en el 2017, más o menos, y como sabes, el cine no es tan rápido, sino toma su tiempito. Y recién ahora, en el 2021, con pandemia y todo, estamos en el tema de distribución. Yo soy Ivonne Campo Verde, no soy la productora de la película, pero sí soy la productora del estreno y de la difusión. Bien, perfecto. Lo marcamos también. Bueno, a mí me pasaron ese dato, y bueno, con eso avanzábamos. Entonces, Ivonne, háblanos de la pertinencia de Galápagos. Yo tengo un afecto muy especial, y yo creo que todos los ecuatorianos también, a este lugar mágico, encantador y único en el mundo. ¿Qué es lo que hace este documental en esencia y para qué se hizo? ¿Con qué objetivos se desarrolló? Este documental es una mirada desde el director, desde Gustavo Llanes, y bien, que él quiere dar una voz a las personas de Santa Cruz, que ellos con sus propias palabras nos cuenten su experiencia de vivir ahí, cuánto tiempo van viviendo, qué es lo que les motiva, qué es lo que les preocupa. Bueno, en la fecha del rodaje, porque ahora todos tenemos otras preocupaciones que han cambiado más o menos la visión del mundo, de lo que queremos, de lo que necesitamos. Y justo al estar en el estreno nacional en Santa Cruz y luego en San Cristóbal, veíamos que ha cambiado mucho desde esas fechas hasta ahora, las cosas que podemos ver en el documental. Y bueno, ese es del cine, tener una memoria, un registro de lo que pasó en ese momento y las cosas siempre van cambiando. Pero hay algo como en común de las personas que hablan en el documental. Por eso también es el nombre Galápagos, paraíso en pérdida, que nosotros cuando pensamos en Galápagos siempre pensamos en un paraíso, en un lugar para conocer, para que todos los ecuatorianos estemos por lo menos un momento ahí y paraíso en pérdida es que si es que no tenemos las acciones necesarias, correspondientes, se puede perder el paraíso. Y no solo el paraíso de Galápagos, sino el paraíso del mundo, del lugar donde vivimos y demás. Entonces, en este documental, que es un documental con temática ambiental, las personas de Santa Cruz nos comentan qué problemas ambientales ellos ven, cuáles piensan que son las soluciones y qué es lo que esperan. Y ahí el documental muestra como una balanza de qué es lo que pesa más, si la naturaleza o la flora y la fauna que tenemos o una comunidad, no es una comunidad, una vivencia tranquila de las personas. Entonces, lo ideal sería llegar a un equilibrio que podamos vivir en la naturaleza con todo lo que la naturaleza nos provee y las personas también que seamos respetuosas de la naturaleza, de lo que tenemos, de los seres. Y si bien Galápagos es un lugar maravilloso, un paraíso para conocer, con muchas cosas maravillosas, hay cosas que todavía falta por hacer y eso muestra y cuenta el documental. Fíjate que yo creo que voy a aprovechar. ¿Tú vives allá en Galápagos o pasaste un buen tiempo ahí? No. Bueno, tuve la oportunidad de estar un buen tiempo por allá y realmente introducirse. Es diferente. Cuando uno hace turismo, ¿sí?, se quedan los siete días clásicos hasta conocer, no sé, Tortuga Bay, el Sierra Negra, darse una vueltita y salir. Pero otra cosa, ciertamente, es introducirse en la idiosincrasia del lugar, las líneas de pensamiento y de acción, e inclusive de subsistencia que tienen en la isla. La dinámica es completamente diferente, ¿no? También se incluye, ¿no? Yo pensaba en un momento que se incluye, ¿no? La hora de aquí no es la hora de continente. O sea, siempre te marcan. Toda la travesía que resulta para quien es nativo o está viviendo en las islas, transportarse o trasladarse al continente ya por distintas razones, ya sea cuestiones médicas, familiares, de estudios, de gestión y de salud. La dinámica es muy distinta a la que experimentamos día a día en el Ecuador como ciudadanos de este país. Es entonces interesante también saber cómo desde este documental se aborda, en este caso, a los habitantes de Santa Cruz, a los habitantes de Santa Cruz, que, bueno, cada isla también tiene su propia dinámica. No es que la idiosincrasia de quien vive en Isabela es la misma de quien vive en Santa Cruz. El ambiente tampoco es exactamente el mismo. Así es que me encantaría saber si luego ya del visionado que tú has hecho de la película, nos puedes decir que sí, sí, captura la esencia del habitante. ¿Crees que lo logra? ¿Crees que lo logra el director en este caso, con este documental? Es interesante, es, sí, ir de turismo es una cosa, ir a trabajar es otra muy diferente. El tema del horario, sí, es raro, porque nos toca estar trabajando desde ahí y saber cómo, qué hacer o con qué hora cuadrar las reuniones y todo, y a veces eso complica un poco. El documental y Galápagos es un mundo diferente, ¿no? Es un Ecuador diferente. Una de las cosas que yo rescato y me parece maravilloso de Galápagos es que es un lugar en el que tú estás tranquilo, en el que tú puedes salir a cualquier hora, que puedes estar con una cámara. Justo una persona de Santa Cruz me comentaba, me decía, yo puedo ir al cajero y sacar el dinero y hacerme como un abanico y aquí no pasa nada. Y decía... Sí, pero mencionan, ¿no? Mientras... Ajá, me decía, pero si yo voy al continente, me da miedo. Tengo que ir a un lugar, tengo que ir a otro. Me da un poco de temor por el tema de inseguridad. Y por lo que se ve en las noticias también, ¿no? Ecuador continental es muy diferente a Galápagos. Y sí, es muy diferente la gente de Santa Cruz y la vivencia que tienen de las cosas y a la de San Cristóbal y a las otras islas. O sea, el tema de precios es diferente, el tema de acceder a recursos es diferente. Una de las cosas que a mí me pareció como impresionante en el momento de pandemia es que el internet que tienen en Galápagos es bastante limitado. Es de sufrir y de llorar. Todavía no se concreta esa idea de tener un cable que permita tener mejor internet en las islas, ¿no? Eso no creo que pase en unos buenos 50 años, tal vez. No sé. Existen muchos proyectos, pero no hay, ¿no? Esa posibilidad. El internet es malísimo. Terrible. Terrible. Sí, o sea, ese era un tema porque yo no tenía contemplado eso al momento de ir y dije, sí, vamos a hacer reuniones con las personas de Quito, con las personas de Cuenca y vamos a estar hablando aquí porque vamos a tener los dos, el estreno en San Cristóbal y el preestreno en Cuenca. Y dije, sí, podemos hacer unas reuniones y hacemos día Zoom y algo. Y no, es imposible. Es terrible. Es un dolor de cabeza, pero también es algo súper raro porque ahora la gente tiene que comunicarse de esa manera. Los chicos tienen que ir a clases por internet. Yo no sé cómo hacen los papás para poder suplir esa realidad ahora. Y, por ejemplo, en el momento en el que se grabó el documental, nadie comenta eso, ¿no? En el 2017 no era una prioridad tener un internet veloz, rápido y demás. Y ahora sí es una necesidad. Más que nada por el estudio, ¿no? Porque no se puede hacer todavía clases presenciales y ese tipo de cosas que ahora por el tema de pandemia nos ha tocado cambiar la visión de no vernos frente a frente y darnos un apretón de manos, ¿no? Pero sí es otra realidad. Yo alguna vez leía el año anterior que decía que ya estaba el plan también de llevar el cable hasta Galápagos y que ellos tengan mejor internet porque no tan solo por el tema de la educación, ¿no? Sino porque hay muchos turistas que van y los turistas sí están acostumbrados de toda la mañana a hacer turismo y demás y luego en la noche abrir su mail y responder muchas cosas y contestar cosas de trabajo o cosas que estén pendientes, pero no se puede. Y es complejo y complicadísimo. Claro, complejo y complicado. También colocar la luz sobre el tema de instalaciones de salud, que es otro tema muy importante en las Galápagos. Y todo es particular, entiendo, en ese entorno a propósito de dónde está emplazado, de dónde se han desarrollado las comunidades y, claro, los grandes intereses económicos y políticos también que existen sobre las Galápagos a propósito de su riqueza. Siempre nos llama la atención la presencia de tantos buques chinos emplazados en los límites de las Galápagos. Es como que el corazón se nos coloca en un hilo a propósito de todo lo que puede darse por estos intereses. Cosas que simplemente no tenemos la injerencia suficiente como ciudadanos preocupados en este sentido. Existen leyes y, como también les mencionaba, existen grandes intereses colocados sobre las islas. Y, bueno, en este sentido me gustaría saber también si este documental nos da un paseo por esos aspectos o no. ¿Se topan estos temas de los grandes intereses internacionales y políticos sobre las islas? ¿Sí o no? ¿Topa intereses políticos más locales? La gente de Galápagos comenta qué deberían ser las leyes, cuáles deberían ser las prioridades de las leyes, pero más el tema locales. No topa mucho la parte internacional. O sea, a mí lo bonito del documental es que cada uno de las personas que participan en el documental dice con sus palabras, ¿no? Hay gente de todo tipo en el documental. Hay gente del parque, personas que trabajan en el mercado, personas que jóvenes, adultos, y es una visión también diferente de lo que los adultos piensan, los adultos mayores también qué es lo que piensan en ese momento, y también de la juventud, ¿no? La juventud siempre tiene una esperanza de que las cosas siempre van a mejorar, y algunos adultos también dicen, no, esto ya es así, así será por siempre. Y ya las esperanzas han cambiado muchísimo. Pero ahora, o sea, en el momento en el que fuimos, sí vimos la preocupación grande de la gente por el tema de que llega mucho plástico y mucho residuo sólido a las costas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de participar en una limpieza costera y es increíble, ¿no? O sea, que la gente se organice de tal manera para ir a limpiar, para hacer una minga de limpieza de las costas de Galápagos, que no debería ser así, que se supone debería ser un paraíso donde la gente va a hacer turismo y es consciente de que es una isla, de que las cosas hay que hacerlas bien. Pero bueno, no solo en una isla, ¿no? Sino en el mundo. Y es doloroso, ¿no? Es doloroso saber que hay muchas empresas súper grandes que no les importa nada, que botan los plásticos, la gente mismo bota los plásticos a los océanos, a todo y no les importa las consecuencias que se puede tener después. Entonces, sí, este documental es como un llamado para decir estamos a tiempo de tener un planeta mejor, un Galápagos mejor, un Ecuador mejor en relación a temas ambientales y es el momento, ¿no? Es el momento, tal vez la pandemia nos acude un poco y nos dice miren lo que está pasando, miren que la economía es súper frágil, miren que es importante ahora el tema sanitario, qué es lo que se necesita, se necesita hospitales en cada una de las provincias, se necesita medicina de primer nivel, se necesita gente especializada y todo que sería importante tenerlo en su momento y sí, o sea, tener en cuenta que al ser Galápagos una isla, las personas viven ahí, se conocen casi todos. ¿Quiénes son nativos y quiénes no? ¿Quiénes son nativos y quiénes no? Sí, es una dinámica muy diferente, interesante también como para cambiar el chip del modus operandi de cada uno, vale mucho, mucho la pena, hay muchos temas que quisiera tratar contigo a propósito de la elaboración de este documental, pero antes del cierre hemos revisado también brevemente la ficha técnica, la fotografía, Galápagos de por sí ya es, ¿no? Tiene como el trabajo hecho y mucho más magnífico que lo que cualquier cámara pueda captar. Háblame un poquito acerca de el equipo de trabajo, qué es lo que se ha logrado al momento y si tiene proyección de caminar, de circular este documental porque tú también estás encargada de la distribución por algunos festivales alrededor del mundo que de roteros, qué rutas seguirá Galápagos en Pérdida de aquí en más luego de su estreno. Recuérdame por favor la fecha del estreno en los cines nacionales y háblanos por favor de este caminito que se traza con Galápagos en Pérdida. A ver, Galápagos paraís en Pérdida va a ser la, nosotros como productora tenemos la distribución a nivel de Ecuador, entonces vamos a estar en festivales de aquí en el Ecuador algunos festivales te pedían estreno entonces no los podíamos hacer antes sino este es el momento de participar en festivales. Vamos a estar desde el 26 de febrero en multicines a nivel nacional que eso nos parece interesante. El documental se estrenó ya en Alemania que es donde vive Gustavo Allanes que es el director entonces ya hubo un estreno internacional aparte nos parece interesante nos parece muy bueno que en los documentales y en el hacer cine se pueda mostrar no solo lo bonito sino que sea un momento para llevar a una reflexión para para mostrarnos algo diferente es difícil también cuando cuando uno quiere mostrar como la otra cara de las cosas las personas a veces no tienen una aceptación porque piensan que el mostrar la verdad o la verdad de ese momento no está bien entonces es interesante verlo y decir bueno si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo yo pensaría que debe ser esto para que las cosas mejoren o yo creo que las cosas están bien para allá y eso es lo importante de este documental que te plantea preguntas que es muy bueno y nosotros como distribuidores estamos en la obligación de contestar las que creemos como personas y como distribuidores también y eso vamos a estar desde el 26 de febrero en Multicines que va a ser la distribución estén pendientes después de estar en Multicines vamos a tener otras sorpresas que les vamos a publicar en redes estamos en Facebook e Instagram como Galapagos Paraíso en Pérdida síganos y ahí les vamos comentando las novedades hasta cuando estaremos en salas comerciales y después qué es lo que vamos a hacer entonces para que estén pendientes todos les esperamos el tema de distribución el tema de estar en salas comerciales es muy importante para nosotros y esperamos que nos acompañen a partir del 26 de febrero en Multicines y nada pues tengamos en cuenta que el cine nacional es interesante también y es bueno verlo Mencionemos para toda la audiencia mencionemos que también la presencia en este caso en Multicines depende mucho de la aceptación y casi siempre las producciones nacionales tienen que lidiar con la presencia en cartelera con estas grandes industrias cinematográficas que tienen prácticamente absorbido al mercado entonces al momento de ir a los cines porque también hay alternativas para ir en este tiempo de pandemia a los cines vale la pena darse esa oportunidad de conocer las otras caras de las realidades que vivimos y experimentamos como seres humanos Ivo muchísimas gracias por la presencia por el tiempo que te has dado para conversar brevemente con nosotros Gustavo Morejón dice muy interesante Galápagos es un reflejo de la aparente dicotomía entre desarrollo y conservación con el agravante de ser un patrimonio natural de la humanidad gracias Gustavo por la intervención y el comentario es una reflexión urgente porque nos jactamos al ser ecuatorianos de que en el territorio ecuatoriano existan las Galápagos sin embargo como bien decía más aún en estos tiempos tan tensos que experimentamos como humanidad es difícil ampliar la visión la reflexión más allá de nuestras narices y de nuestras difíciles situaciones a las que estamos sujetos hoy por hoy ubicar la luz nuevamente sobre las Galápagos a través de este documental Galápagos paraíso en pérdida ya es una opción es un documental enfocado en la reflexión sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza contada desde la perspectiva de los habitantes de Santa Cruz en Galápagos quienes revelan su realidad la situación actual socioeconómica política como uno cultural también en esta revista nos acompañó esta mañana Ivonne Campoverde productora del estreno para ampliarnos un poquito acerca de este documental información y también para extendernos una invitación para su estreno en Multicines desde el 26 de febrero de 2021 remarcamos que este docu fue dirigido por Gustavo Llanes cineasta camarógrafo autor y editor desde 1978 Ivonne será hasta una próxima muchas gracias nos volveremos a encontrar nosotros tenemos un cuarto y último giro de esta revista de cultura continúen con nosotros 90.5 FM y antena1.com un saludo sin ni Gracias por ver el video.